Seguimos con nuestra serie cómo hablar español aprende español todos los días ahora atención a las siguientes frases y primera frase a qué hora vas a volver mucho cuidado con esta estructura porque no se dice a qué hora vas volver se dice a qué hora vas a esta preposición es obligatoria a qué hora vas a volver los voy a volver a las 10 voy a volver a las 10 frase número 3 no voy a volver tan temprano no voy a volver tan temprano número 4 ayer volví tarde ayer volví tarde número 5 vuelve pronto vuelve pronto repitamos una vez más estas cinco frases para practicar nuestra pronunciación vamos a decir las frases de forma un poquito más natural más suelta número 1 a qué hora vas a volver 2 voy a volver a las 10 3 no voy a volver tan temprano 4 ayer volví tarde 5 vuelve pronto espanhol cansado de cursos fracos de espanhol convido você conhecer meu curso espanhol 21 link na descrição do vídeo y y y y y y